¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, cambios en Cattle y en Ant ¿Qué pasa? Antes vos podías Tirar Ant-Ant, por ejemplo Y metías 8 turnos De Retain, que en verdad son 4, porque son 3 y 3 Ahora, en vez de ponerse en tu turno Lo que pasa es que cuando arranca el turno Del rival, te pones 3 de Taunt en vez de 4 Entonces lo que va a pasar es que cuando Vos juegues, por ejemplo, Cattle-Cattle En vez de darte 4 turnos enteros, que van a ser 8 Del juego, te va a dar 6, ¿por qué? Porque vas a tirar Cattle-Cattle, le toca al rival Y se te ponen 6, entonces vas a tener 3 turnos Efectivos de Taunt en vez de 4 ¿Ok? Esa es la lógica del Cattle Que es para cuando vos jugás doble, es como Un nerfeo Linus en Lamb de Cattle y de Ant Me parece que está bien. Seguimos Anemonas y Sislag Son Ambush, Anemona Y Sislag son Ambush, también cambiaron un poquito Sislag, todo cambiaron, ¿sí? La forma en la que escalan las Anemonas también Cambiaron cosas, ¿sí? Vayan poniendo pausa El Koi ahora consume Bubbles, el Oranda Dispelea 5 veces, esto pone Bleed en vez de Fear Bastante interesante, ojo con Porque ahora ya, antes los Rojanelos eran muy pocas Cartas, ahora hay muchas cartas de especies que hacen esto Y vamos a ver que también lo hacen ¿Cómo es esto? Las de pájaro ¿Ok? Bueno, ahora se viene la de pájaro Owls y Trump y Feather Fang Tienen Ambush, ¿ok? De vuelta Kestrel lo arreglaron, creo que al Wynhorn Le volvieron a cambiarla Antes era 40% de HP, ahora 50 Entonces escala un poco antes, pero de vuelta En vez de 2 Feather Duggers es una sola Da la mitad de Feather Duggers, todo lo que daba a Feather Duggers Ahora da la mitad, por lo que bueno, vamos a ver ¿Qué hacen con la runa de Momo? Porque la runa de Momo igual daba Una por turno, seguimos, bueno, Feather Spear Lo mismo que Bamboo, seguimos Skala Spear, lo mismo que Bamboo, hicieron cambios Acá, Snakeheart, bueno, el tema De los Dispels, de los Blitz, las cartas de Blitz De vuelta, 6 turnos, 6 turnos, 6 turnos Los Dispels 6 turnos, el Cleanse Del Gecko son 3, o sea 6 turnos, no, 6 veces, y el Shilla ahora Pega 3 por Poison Stack hasta un máximo de 75 Es decir, llegas al cap de daño Antes, ¿sí? Antes era 2 por Poison No me acuerdo cuál era el máximo, y ahora es 3 Es decir, podés llegar a tu techo con menos Cantidad de Poison, no me acuerdo cuánto, pero habría que hacer Los números, seguimos, cambios A las runas, Blunt ahora te da 1 de energía extra por cada energía gastada Y si no tenés Wick, te pone Wick, para mí Esto se va a empezar a jugar en raras, de front Con un Koi o cosas de coste 2, y tiras un Coste 2, te dejas Wick por 2 turnos y te chupa todo un huevo Porque ya te gastaste 2 energías, no vas a tirar más Cosas, y te va a dar 4 fragmentos O sea, va a ser un rampeo con más energías Acá dicen que con 25 de Poison Llegas al cap de Shilla y ahora, antes Era con 40, ¿sí? Bueno, ahora el Pangolin reduce daño de cartas que no sean Unbloqueadas, el Adaptative Program Se bloquea más rápido, pero da 1 fragmento En vez de 2, me parece que está bien Adaptativera de lo más roto, esto lo dije en los varios videos que jugué Sustain, me parecía que Adaptativera de lo más Roto de todo, que te de 3 fragmentos En una, perdón, 2 fragmentos en una estupidez O sea, te daba 3 porque 1 por la carta y 2 por lo otro Me parece que está bien hecho así Sturdy ahora hace lo mismo, pero Si la carta tiene que costar energía, es decir Nerfearon el Squirted En Sturdy Fighter, me parece que está bien Y, bueno, nada, otro más de cambios Ahora vamos a ver algo interesante Es que las cosas que se pueden aplicar en área Como Rejuvenate, ahora tienen un efecto Por tirarlo en área y un efecto por hacerlo Singer Target, ¿sí? Como el White Sage Y ya vamos a ver más cosas, esto está muy bien hecho ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes Rejuvenate te decía Te tirás una carta y te vas a tirar Un Cleanser, bueno, lo que pasaba era que vos tirabas En área y multiplicabas el valor de la carta Y el de White Sage también, eso estaba mal Porque las otras cartas no podían hacer eso Ahora, Rejuvenate y un montón de otras Amuletos o cartas, cuando se tiran en área Básicamente tienen un efecto diferente A cuando se lo haces un solo rival, ¿sí? Entonces, limpia dos veces y limpia dos más Si es en Single Target, si no solo dos Bueno, buffieron un poquito acá a Healing Force Heaven Seco lo nerfearon Ahora, solamente una vez por turno Da 20 de Shield cuando tirás un Skill Eso debe ser para las combos Que tiraban 7 Skills en un mismo turno Y que se cogieron el combo de Sturdy, me parece Se jugaba mucho Heavens con Sturdy Bueno, acá cambiaron Fire Design y Regenerator Para ponerse al día con los otros cambios Y Brutal Claw también Ahora, todos los Targets que estén bleedeados Los ataques Single Attack y los AOE No los Multi-Hit Van a generar Bloodstorm Y después van a duplicar los Stacks en Targets Que tengan menos de 10 de bleed Me parece un buff tremendo a Brutal Claw Me parece que la temporada que viene Vamos a ver mucho de esto Bien, después tenemos acá Los cambios de la fecha Señores y señores Esto puede cambiar Origins para siempre Y me parece que O sea, me parece que es fantástico Pero habría que ver Qué tanto impacto va a tener realmente Y es lo siguiente Metieron 3 amuletos que son espejos Mirror Que lo que dicen es Cuando arranca la batalla Exilian la carta que tiene el amuleto Y te dan un espejo ¿Qué es el espejo? Depende cuál equipes Tenés una carta que te cura 60 Una carta que pega 70 Y una carta que escuda 65 Es decir Si vos querés jugar un equipo agresivo Y tenés un Pumpkin que no querés Le podés poner uno de estos El Pumpkin se exilia Y te dan una carta que pega 70 Básicamente te permite Con un coste de 5 De 5 pp Sacarte una carta que no te sirve Y darte otra que por lo menos Va de la mano con lo que querés hacer Lo mismo con Es decir Entran a jugar los Tutis Entran a jugar los Tutis Más que nada En raras y en épicas Porque ya en Místicas Hay tantos amuletos buenos Que no sé si se va a jugar tanto esto Pero en raras Ojo porque vamos a ver Una de Tutis Y lo más importante es Entran a jugar los Axies coleccionables Hay muchos coleccionables Que tienen 1 o 2 cartas muy malas Y con esto Son todos jugables ¿Ok? Después tenemos Blood Pack Que es un amuleto Neutral Épico ¿Si? Que dice Aplica 3 Death Mark Y te pones 3 Bleed a vos mismo Y después White Sage Y Black Sage Ahora Bueno White Sage Siempre se pudo poner en cosas en área Pero ahora Black Sage Se puede poner en ataques AOE ¿Ok? Y tiene lo mismo Dispelea una vez a cada uno O si hace single target Dispelea 3 Es decir Lo mismo que White Sage O sea Limpia 2 en área Y si lo haces en 1 Limpia 4 Básicamente Tienen un buffo Depende si es individual O en área Sacaron Moonstamp ¿Por qué? Porque la idea O la lógica que ellos quieren Es que ahora Tu carry Lo lleves en el medio Que no haya formas En las que Uh me pongo este carry En el medio Para defenderlo Y me tiran Que ya no sea tan valioso El doble taunt ¿Por qué? Porque Básicamente Ahora podés O sea En el medio Ya no te van a atacar Tan fácil ¿Si? Después Sunstamp Ahora tiene ambush En vez de ir al fondo Podés elegir adelante O atrás Cuesta un PP más El Energy Drink Ya no vanillía Sino que exilia Y el Mantis Dagger Lo que dicen Es que Ah es lo mismo esto me parece No no es lo mismo Ah si Discardea según El coste de energía Si lo tiras en un sandal Discardea dos Red Sage Lo mismo que White Sage Eh Después que más tenemos Ah bueno Se terminó ahí Y creo que Hay más cositas Voy a revisar rápidamente En Twitter El posteo que hice ayer Porque hicieron otros anuncios Junto con esto Vamos a revisar Eh Acá Acá está el hilo Ah bueno Squirted ya no puede discardear Porque es coste cero Exacto Vamos a bajar un poco Acá estuve comentando Todo a medida que iba saliendo Lo iba comentando Ah mira Faltaron estas cartas Estas cartas no aparecieron Estas cartas no aparecieron Squirted Eh perdón Garish Ahora tiene Retain Pero solamente discardea 6 initial Bas Bas ahora necesita 4 cartas Para pegar full damage Eh El Ant ahora tiene 3 turnos de Taunt Igual que el Cattail Y el Twindle tiene un límite de 1 Me parece que esto está perfecto Está muy bien hecho Y después creería que Ya estamos todo Bueno Disclaimer El disclaimer que hicieron es Nada de esto es final Puede cambiar hasta que arranque la temporada 6 Así que sean responsables con sus compras Porque va a haber balance ¿Cuándo ponen esto? La semana que viene Y después seguramente tendremos una semana Para testear quizás 2 No lo sé Cuando tenga más data Se las paso Yo me imagino que esto debe arrancar Cerca del 1 de Octubre Porque anunciaron 2 torneos Uno solamente para gente con japoneses Y otro un Brawling Que se termina en el 1 de Octubre Entonces me parece que Vamos a ver El 1 de Octubre es domingo Y yo creo que El miércoles 4 debe estar arrancando la season No lo sé Me imagino Y otra cosa que dijeron Que lo van a anunciar más adelante también Es que a partir de la temporada 6 En la era mística Va a haber una forma diferente De terminar la temporada Es decir No es solamente ladder y pum Listo El que quedó primero quedó primero Sino que a partir de ahora El Top 8 Se van a enfrentar En un torneo Yo no dijeron el formato Yo me imagino que será como Un King of the Hill Que tenés que ir ganándole el de arriba O sea arranca el séptimo Contra el octavo Después el que gana contra el sexto Después el que gana contra el quinto O sea como que Creo yo que va a ser así Que es como Bueno Si vos quedaste octavo Y podés demostrar que sos mejor Que los otros 7 Vas a poder quedar primero Entonces se van a reacomodar En base a un torneo Con un formato Que todavía no explicaron Pero que solamente va a ser Va a ser como un super show De finalización de temporada Como que vamos a ir todos Satisfacer nuestros instintos Más cavernícolas Que tenemos dentro de nuestro corazón Así que Nada Eso es todo lo que tenemos por ahora Espero que hayan disfrutado el video Amigos Uy 17 minutos Quedó un poco largo Me voy a volver a agrandar Porque quedé Quedé roja chiquito Amigos Les mando un abrazo muy grande Espero que estén muy bien Código roja en el marketplace Si tienen ganas de apoyarme Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!